Hola, soy Diego Alvarado y este es mi canal Hablemos de Procesos. En este espacio vas a encontrar todo tipo de contenido relacionado con la gestión por procesos o BPM por sus siglas en inglés. Vamos a hablar sobre metodologías, sobre técnicas, herramientas y tecnología. Lo más importante es que vamos a hablar sobre la experiencia de profesionales de todas partes del mundo que nos van a contar sobre cuáles han sido algunos de los retos, lecciones aprendidas, obstáculos y las distintas experiencias que han ido recopilando con el paso de los años. Si te gusta la información que encuentras aquí, no te olvides de suscribirte al canal, de darle like a nuestras publicaciones, dejarnos tus comentarios y en especial activar las notificaciones para siempre estar al día con las publicaciones más recientes que estaremos generando.